Hola que tal amigos, bienvenidos un día más a su canal Conan Gaming World Mi nombre es Conan y es para mi placer estar con ustedes nuevamente en sus celulares, dispositivos, pantallas, etc. Tenemos información relevante el día de hoy y es que el día de ayer había un rumor de hecho se había confirmado que EA Access únicamente nos iba a otorgar 8 horas de acceso anticipado para jugar FIFA 20 por lo cual esto generó inconformidad mediante todos los usuarios y no le quedó de otra a EA Sports que levantar esas 8 horas y poner las 10 horas a las que nos tenía acostumbrados Esto está confirmado por EA Sports así que prepárate para esas 10 horas Por otro lado recuerda que la web app y la aplicación móvil estarán disponibles a partir del 18 de este mes así que estate pendiente y prepárate Pasamos con el siguiente dato importante de este video y es que voy a compartir contigo dos pequeños glitches por decirlo de alguna forma en los cuales prácticamente nos permitirán jugar más de 10 horas en lo que es EA Access Estos pequeños glitches funcionaron con anterioridad en FIFA 19 así que yo los comparto y si funcionan bien y si no habría que buscar nuevos glitches para FIFA 20 en el EA Access Bien, vamos a proceder a explicar el primer glitch de este video Ok, el primer glitch de este video consiste en el no siguiente Vamos a iniciar sesión con nuestro perfil de Xbox Live con nuestra cuenta principal con la que jugamos FIFA Ultimate Team En teoría esta cuenta que ya iniciaste sesión ya debería tener EA Access Algo muy importante, no es necesario comprar el juego o preordenarlo para poder jugar FIFA 20 dentro de EA Access El otro día un amigo me preguntó Oye Conan, tengo que comprar el juego para poder jugarlo con las 10 horas de EA Access La respuesta es no Esas 10 horas básicamente te permite descargar el juego y probarlo No es necesario que compres el juego aún Ok, las 10 horas no comienzan desde que estás descargando el juego Las 10 horas o el tiempo de EA Access para jugar FIFA 20 Comienzan desde que ya lo tienes descargado y tú le puchas ahí para abrir el juego Una vez tú puchándole ahí para abrir el juego Empieza a contar el tiempo, ok Quedando claro eso, continuemos Bien, entonces Supongo que ya tengo aquí las 10 horas Con este perfil Vamos a suponer que la demo de FIFA 20 Es el juego ya real, ¿no? Vale, ya estamos aquí en el menú principal de FIFA 20 Entonces, recuerda Cuando ya tengas el juego final Con las 10 horas de EA Access En la parte inferior derecha Ahí donde dice FIFA 20 Aparecerá un recuadro O un logo, más bien dicho Un logo Que diga EA Access Cuando tú tienes ese EA Access ahí Básicamente ya está corriendo tu tiempo Ya están ahí las 10 horas gastándose Entonces Suponte Que ya te acabaste esas 10 horas con tu perfil principal ¿Qué hay que hacer para volver a jugar Ultimate Team con tu cuenta principal? Muy fácil Tendrías que cerrar el juego, ¿vale? Ya se acabaron tus horas Cierras el juego Ok, ya lo cerré, ¿vale? Y lo siguiente sería abrir otro perfil Y lo que habría que hacer es Con este perfil Comprar Otro EA Access Tendríamos que comprar Otras 10 horas de EA Access Por decirlo de alguna forma ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ir a mis juegos y aplicaciones Nos vamos a ver todo Y vamos a irnos aquí en el apartado de aplicaciones Nos bajamos a EA Access Le puchamos A Y bueno, vamos a esperar a que cargue ¿Qué estamos haciendo con esto realmente? Con esto lo que estamos haciendo realmente Es lo que comenté anteriormente Estamos comprando otras 10 horas Pero tú me vas a decir Oye, Conan, pero Las 10 horas se le van a quedar al perfil Que acabas de abrir No a mi perfil principal Donde juego Ultimate Team Tranquilo No te preocupes Lo que vamos a hacer a continuación es muy sencillo Ya tenemos aquí la plataforma de EA Access Y bueno, aquí dice Disfruta de los mejores juegos de EA Cuando quieres por 65 pesos al mes Aquí está, entre comillas, la joda ¿No? Lo que molesta Lo que causa irritación anal Lo que tenemos que hacer es básicamente Comprar un mes de EA Access ¿Vale? Con el perfil nuevo Como lo habíamos comentado Tú comienzas la suscripción de un mes Pam, pam, pam La compras Y ya que tengas esa suscripción En teoría Ya tendrías aquí En este perfil nuevo Un Un pack de 10 horas De EA Access Para FIFA 20 Suponte tú que ya lo compré ¿Vale? Suponte tú que ya lo compré Ya tengo aquí el tema Perfecto Lo que voy a hacer a continuación Es lo siguiente Para el ejemplo de mostración Tengo que usar FIFA 19 Porque FIFA 19 Me va a permitir mostrarte Cómo hay que hacerle Dentro de FIFA 20 Entonces Imagínate que estamos en FIFA 20 ¿Vale? Imagínate que estamos en la interfaz De FIFA 20 Aquí abajo igual Donde dice FIFA 19 Imagínate que dice EA Access Ya sabes, ¿no? Lo común Cuando estás en esas 10 horas Estamos en el perfil Que Ha comprado Otras 10 horas Es decir En el perfil secundario ¿Vale? Ya está corriendo el tiempo De este perfil Lo que habría que hacer A continuación Es irse a online ¿Vale? Y lo que haríamos A continuación Sería darle En amistosos online ¿Ok? Ya aquí Lo que vamos a hacer A continuación Es invitar ¿Vale? Es invitar A nuestro perfil Principal Por lo tanto El perfil principal Y el perfil secundario Deben estar Como amigos Tú debes de agregar Como amigo A tu perfil secundario Y viceversa ¿Vale? Imaginemos Imaginemos cosas chingonas Imaginemos que este perfil Es mi principal Lo que yo voy a hacer Es invitar A este perfil Que obviamente Tengo Tengo Iniciado sesión Es decir Acá tengo Tengo dos perfiles Iniciados ¿Vale? Que son estos dos Que es mi perfil secundario Y mi perfil principal ¿Vale? Entonces Desde el perfil secundario Voy a invitar al principal Le doy a invitación Y obviamente Obviamente esto ¿Qué va a pasar? Pues que me va a llegar La invitación Entonces yo la acepto Dejo premido ahí El botoncito Para que la acepte Y me cambio Me cambio de perfil ¿Vale? Que sería en este caso Al principal Que es Judy Le doy que sí Le doy a aceptar Y es aquí Donde se ejecuta El glitch Es aquí Donde se ejecuta Aquí como que El error ¿No? En donde básicamente Te dice Esta sesión de juego Ya no está disponible Y ya te cambia Fíjate Me voy acá Y ya te cambia Hasta vas a ver Inicio Ultimate Team Y ya me va a cambiar Al perfil De Judy En este caso Tendré que abrir El perfil de Judy Ahora te vas a ver Fíjate Ahí estás Ya me cambió El perfil de Judy Porque en el perfil El otro El de Conan Pues esto ya Realmente Ya lo había yo Ya lo había yo Visto Estos mensajes Y fíjate Ahí estamos Estamos en El equipo Ultimate Team De esa cuenta Así que nos cambiamos De perfil Puedes darte cuenta Que estamos con la cuenta De Judy At ¿Vale? Y este perfil Pues básicamente O esta cuenta Pues es realmente nueva No No he jugado con ella Tengo aquí El pack Que nos dan De regalo De los de préstamo Y con esto Amigos Ya tendríamos El perfil principal Nuevamente Con esas 10 horas Pero Del otro Perfil Espero Si hayan Entendido No creo que sea Tan Complicado De entender Lo explico Nuevamente Para que Se aclaren Dudas O si hay Alguna Duda Pues de alguna manera Comentarla En los comentarios O escribirla En los comentarios Mejor dicho Y la resuelvo Con mucho gusto Pero mira Concluyo con esto Tenemos dos cuentas Cuenta principal Cuenta secundaria O incluso Tres cuentas Las cuentas Que quieras Ahí depende mucho De cuanto quieras Gastar ¿Vale? Por jugar Ultimate Team Con Anticipación ¿Vale? Es la palabra Con anticipación Obviamente Cada 10 horas Te van a costar 65 pesos Tenlo en cuenta Lo cual No se me hace Tan descabellado Porque Pues digo Pagar 65 pesos Por cada 10 horas Lo hace rentable Si vas a tradear Pero bueno Eso es otro tema Entonces Tienes N cantidad De cuentas Y tienes Tu cuenta Principal Puegas con Tu cuenta Principal Te acabaste Estas 10 horas ¿Vale? Abres otro perfil Compras EA Access Con ese perfil Inicia sesión En FIFA Ultimate Team Perdón Inicias FIFA Con esa cuenta Secundaria Invitas A un partido Amistoso Online Fuera de Ultimate Team A tu perfil Principal Lo aceptas Dejando oprimido El botón De tu Xbox De tu control Perdón Este Lo dejas oprimido Y automáticamente Pues va a hacer El cambio de perfil Porque estás aceptando La partida O en la invitación Con tu perfil Principal Y es ahí donde Se genera el error Y te deja entrar A tu cuenta Principal Usando Las 10 horas De el perfil Secundario ¿Vale? No está muy complicado De entender Está muy sencillo ¿Vale? Este glitch Si funcionaba En FIFA 19 Este glitch Fue comprobado Mucha gente Lo hizo Incluso yo lo usé Como unas 3-4 veces Te soy muy sincero Así que Lo vuelvo a presentar Aquí en este video Para que tú Lo tengas claro ¿Vale? Y lo intentemos Aplicar En FIFA 20 Si te gustó el video Por favor dale un like Suscríbete Y muy importante Es muy importante Que actives la campanita Porque Cuando salga Las 10 horas De iAccess Y se nos terminen En nuestro perfil Principal Voy a hacer Voy a hacer Este experimento ¿Vale? En directo Y en video En ambos casos Para que lo comprobemos Y veamos Si aún funciona ¿Vale? Si aún funciona Ese glitch ¿Ok? De todas maneras Mañana Subo el segundo glitch Que existía O que existe Hay que Suponer siempre Lo positivo ¿Vale? Pero este glitch La ventaja ¿Cuál es? Que no vas a gastar Más De lo que Son 65 pesos En tu cuenta principal Es decir No vas a estar comprando A cada rato Más horas No vas a gastar Más dinero Simplemente Es un glitch Muy sencillo ¿Vale? Que es Un poquito tedioso Pero no vas a gastar Más Si quieres saber De qué glitch Hablo Suscríbete Por favor Dale like Y nosotros Nos vemos Mañana En un video Nuevo Y te dejo Con las recomendaciones De este video ¿Vale? La recomendación De este video De FIFA 20 Es básicamente El video Del corner El cual Tony MC Nos presenta Unos regates Nuevos ¿Cómo hacerlos? ¿Cómo ejecutarlos? La verdad Yo ya vi El video Me gustó Bastante Explica rápido Y conciso Y si tienes La demo Podrás probar Estos trucos Estas skills Sin mayor problema Estas skills Son interesantes De aprender Ya que no sabes Cuando Cuando puedas Ocuparlas Y cuando te puedan Sacar De un problema Así que Yo soy Conan Ha sido para mi Un placer Como siempre Estar En vuestros Pantallas En vuestros dispositivos Y vuestros Celulares Y demás Suscríbete Dale like Mi hermano Si te gustó El video Te mando Un abrazo Activa la campanita Y nos vemos Próximamente En otro video Adiós Hermano